Como todos los lunes, ya está listo Ricardo Peralta Saucedo, destacado comentarista político de Grupo Milet, con su comentario, ahora con el tema de la Guardia Nacional, la reforma constitucional, se ha hablado mucho en los últimos días en torno a este tema. ¿Qué nos comentas? Gracias, muchas gracias mi querido Joel Morales, un gusto saludarlos a todos, muy buenas tardes. Bueno, quiero hablar precisamente sobre ese tema que ha sido verdaderamente polémico y que se encuentra ahora en la Cámara de Senadores. La Guardia Nacional necesita una reforma constitucional. Quiero hacer un antecedente previo, rápido, de lo que ha venido siéndose en nuestro país con las distintas instituciones de seguridad. Quiero comentarles que en el año mil novecientos veintiocho se creó el primer escuadrón de agentes vigilantes de la Oficina de Tránsito, dependiente del Departamento de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. En mil novecientos treinta y uno se creó la Policía Federal de Caminos, que todos conocimos, esta institución que fue especializada para la vigilancia y supervisión de las carreteras federales en todo el país. También, como ustedes saben, los entonces policías federales de caminos fungían como peritos en materia de accidentes automovilísticos, así como los principales fiscalizadores en el cumplimiento de la Ley de Caminos, Fuentes y Autotransporte Federal. Por supuesto, también, todos sabemos de su trayectoria en la prevención de delitos que a lo largo de toda su actividad dieron extraordinarios resultados la Policía Federal de Caminos, antiguamente conocida así. Bueno, pues como ustedes saben, también esa Policía Federal de Caminos, tradicionalmente para pertenecer a la Policía Federal de Caminos de entonces, se necesitaba de ciertos requisitos, tanto técnicos como físicos, y por supuesto de ciertas aptitudes, que en su momento la convirtió en una corporación de élite y de orgullo nacional. Bueno, vinieron los distintos sexenios, se cometió el enorme error, sobre todo en los sexenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox, el peor presidente de la historia de México, y se hizo una mixtura entre la Policía Fiscal, personal de migración, y además integraron a civiles sin preparación, lo que hubo una serie de circunstancias donde los civiles que no tenían capacitación policía, que hay mucho menos formación profesional, obtuvieron rangos que a los policías de carrera de la entonces Federal de Caminos les hubieran costado décadas obtener. Fue una mezcla fatal, que terminó con una cereza en el pastel que todos conocemos. La problemática que hoy se está litigando, procesando a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública del fallido gobierno de Felipe Calderón, lo tienen procesado, acusado de narcotráfico en los Estados Unidos. Como ustedes saben, el cambio de ascripción que hoy se tiene, precisamente de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Defensa Nacional, que ya se resolvió en la Cámara de Diputados, es un tema prácticamente de asignación de un área administrativa a otra dependencia federal, como en su momento se hizo de la Policía Federal de Caminos, que dependía de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Gobernación, que eventualmente también pasó por la Secretaría de Seguridad Pública, del que ya hablamos del temible Genaro García Luna, también autor de estos, pues como todos los hemos visto ahora en las series de televisión, del caso Cacés, estos montajes que hicieron con las televisoras, pues metiendo testigos falsos, inculpando a personas que aparentemente no estuvieron en los hechos, y que tienen a personas hace más de 15 años en la cárcel. Es decir, hoy por hoy es un nuevo paradigma lo que se está proponiendo, ya que sí ocurre en otros países, donde, o lo podemos saber como el caso de los Estados Unidos, de algunos países de Europa, los secretarios de la Defensa no son militares, tienen a su cargo, además, a militares del más alto rango, a manera de administradores de las políticas en materia de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior. Ahora, ¿qué es lo que pudiera ocurrir en la Cámara de Senadores si se tratara de una interpretación del texto constitucional? Ahora, recordemos que la motivación es superior, pues tenemos décadas en nuestro país de querer abatir infructuosamente la inseguridad y la violencia. Por supuesto, este derramamiento de sangre que inició desmedidamente, como ya lo mencionaba yo, desde la época del peor presidente de la historia de México, Vicente Forza. Hoy la Guardia Nacional precisa del fortalecimiento institucional que se traduce en el esfuerzo del Estado mexicano, es decir, de los distintos poderes de México, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No puede ser un proceso de haber quien tiene más fuerza, haber quien negocia mejor ciertas posiciones para lograrlo. Hoy debe de ser un acto de soberanía y de necesidad nacional. El objetivo, como yo lo he venido diciendo, es la urgente necesidad de pacificar a México. Por ello, la Guardia Nacional, si es que ahora pertenecería a la Secretaría de la Ciencia Nacional, pues buscamos también que sea un lugar de dignidad para los miembros de esta Guardia Nacional, donde tengan un muy buen salario, capacitación y primordialmente que presten un servicio de alto nivel a todos los mexicanos, que así lo merecemos. Hasta aquí mi comentario, mi querido Joel Morales, un saludo a Enrique Lascano, un saludo a todos los que nos escuchan y provecho, provecho porque ya es hora de comer. Muy buenas tardes, le saludo a su amigo Ricardo Peralta Saucedo. Muchas gracias, Ricardo.